Bueno, nosotros nos encontramos en otra interesante propuesta gastronómica. Se trata de tapas aquí en el Cesar Tapas Bar con la rata compañía aquí como siempre de Manuel. Es una extensión prácticamente del Cesar, pero de alguna manera es un lugar independiente al mismo tiempo. Un salón para eventos a un lado que esto nos dice que va creciendo gracias a la respuesta de la clientela. Porque los negocios no crecen si no hay una respuesta de la clientela. Y para que haya respuesta de la clientela, pues tiene que haber servicio y una muy buena cocina. Salvo que tú digas lo contrario. No, 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 no. Estás en lo cierto. Definitivamente hemos tratado de darle a la gente una propuesta nueva, diferente. Algo no único en Tijuana, pero sí muy especial debido a que es Cesar Tapas Bar. Tenemos una extensión más del restaurante Cesar, un salón para 40 personas que invitamos a toda la gente que venga a degustar nuestros platillos. Y con nuestra gran variedad de tapas, tapas estilo España, en un concepto muy diferente. Muy del Cesar, ¿no? Muy del Cesar. Pero son tapas muy elaboradas. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí puedes encontrar un fuido guá. Es una clásica paella de pasta con mariscos. Podemos encontrar unos callitos a la madrileña. Y aquí tenemos también unos mejillones a la taberna. Estos son platillos de una manera muy elaborados, con gran sabor. Y pues servidos de una manera chica para que te puedas degustar un buen vino o una buena cerveza. Y a precio es muy accesible porque vemos un restaurante bonito, elegante, con calidad y creemos que nos va a doler el bolsillo. Pero estoy viendo, por ejemplo, aquí tiene lo que le llaman el chato de tinto a 22 pesos. Y lo que es la caña de cerveza, ¿qué es cerveza tijuana? Es cerveza, sí. Cerveza tijuana, la Cesar. A 20 pesos. Y aquí están las clásicas tapas, como decías tú, españolas, muy elaboradas. Y una gran variedad, no nada más lo que tenemos aquí en la mesa. Ahí están viendo ustedes en pantalla la gran variedad de tapas. Y esto es una pequeña muestra del menú en esta área de tapas, que es una pequeña barra. Al estilo como se usaba aquí en Tijuana en los años 30, ¿no? Más o menos. Tratamos de buscar un estilo típico español, con una variedad de platillos igual, clásicos. Algo que la gente conozca, algo que la gente haya podido comer en alguna ocasión, en algún lugar en España, los que viajan mucho. Y es una propuesta, obviamente, del patrón, definitivamente. Es su gusto este tipo de restaurantes, este tipo de ambiente, muy pequeño y acogedor. Y por eso invitamos a todas las personas a que vengan a disfrutar. Efectivamente, es una variedad de tapas. Esta es una pequeña muestra. Ahora tenemos alrededor de 50 tapas diferentes. ¡Ay, caray!